El desabasto de semiconductores a nivel mundial sigue afectando seriamente a la industria automotriz, generando la falta de disponibilidad de vehículos, así lo señaló Gerardo Sánchez Herrera, analista económico. Se refirió a las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con relación a la venta de vehículos durante el mes de julio de este año, que cayeron un 7.4%. Bueno, las ventas de autos nuevos caen en el mes de julio 7.4%. Debido a la falta de chips, ya está afectando a los inventarios. Apuntó que muchas agencias en México tardan hasta 90 días para entregar los nuevos automóviles a sus propietarios, lo que ha afectado sus ventas, ya que tan solo en julio de 2021 en México se vendieron 81.157 autos, lo que representa una caída con relación a julio de 2020. Solo se vendieron 82.157 autos en este mes de julio, menos 7.40 comparado con el mes de junio. Si lo comparamos con julio del año 2020, se vendieron 12.7% más. Pero si los comparamos con el año 2019, antes de la pandemia, en el mes de julio se vendieron 22.6% carros más, que lo que refleja este julio del año 2021. Cabe destacar que se trata del segundo mes con el volumen de venta más bajo de este año. El primero fue enero con 81.657 vehículos. Es la variación negativa más amplia para un comparativo similar, julio contra junio de cada año, desde 1994. Los siete meses de 2021 concluyeron con la comercialización de 602.681 vehículos ligeros en el país, dato que refleja un aumento del 18.3% respecto a julio de 2020, cuando se colocaron en el mercado 509.474 unidades, lo que representa un aumento de 93.207 unidades, señaló el especialista. Con imágenes y edición de Sergio Chávez, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.